...desde que estuve... ...como lo es para la trova, el son y el bolero... ...Santiago es tierra fértil para el jazz. "...he tenido otros contactos con esta isla maravillosa... ...que me atrapó y a la que adoro, con La Habana, con Guantánamo... ...con Santa Clara, con Matanzas... ...y esta era mi asignatura pendiente... ...que yo espero que comience pues así... ...un idilio de amor entre Santiago de Cuba y Pilar Bollero... ...que vengo de verdad con todo mi cariño, con todo mi amor... ...pero además hemos hecho un mestizaje muy bonito... ...porque hay músicos cubanos y músicos españoles... ...que vamos a hacer un repertorio de copla... ...pasado por el tapiz del jazz... ...pero además vamos a recordar algunas canciones... ...que son míticas en este país... ...de Lola Flores, de Rocio Jurado, de la Durcal... ...e incluso haremos también algún guiño al flamenco... ...que tanto os gusta, aquí en Santiago y en Cuba". Esta es una de las primeras experiencias profesionales... ...para Manuel Alejandro, que cursa el cuarto año... ...en el Conservatorio de Música Esteban Salas... ...el intercambio con Pilar Bollero y su grupo... ...deja para el joven las primeras lecciones. Bueno, las visiones que tienen las partituras son bastante curiosas... ...¿por qué? Ahí sí tienen similitud con la de la música cubana... ...y también la utilizan bastante... ...y también en la cuestión de la rumba flamenca... ...tiene un gran parecido a la del son cubano. Varias son las instituciones que tienen compromisos... ...con el Jazz Plaza en Santiago de Cuba hasta el 29... ...en el programa se destaca el talento del patio... ...y agrupaciones e intérpretes de toda Cuba. He creado un proyecto que se llama Zulema Iglesias... ...a puro sentimiento... ...nos estamos presentando en el Club de Jazz... ...de lunes a viernes... ...en el horario de 5 a 8 de la noche... ...en la zona del bar que le pusimos el Rincón del Jazz. Pero en el caso de Muñequita de Matanza... ...que va a hacer su concierto el día 28... ...en el Teatro Martí... ...ahí se está previendo hacer un reconocimiento y honores... ...que le va a rendir la ciudad de Santiago de Cuba... ...por estos 70 años a los Muñequitas de Matanza... ...yo creo que es importantísimo... ...por lo que significa esa agrupación para el país... ...lo que representa no solo en el género de la rumba... ...sino en las tradiciones. Con el espectáculo Copla y Flamenco en clave de jazz... ...se inaugura el Jazz Plaza en el Teatro Martí de Santiago... ...Ciudad Creativa Musical... ...Robier Mesa y Karina Sotomayor... ...Sistema Informativo de la Televisión Cubana.